La toma y sube el video por la cámara, porque la pantalla como quiera la grabamos y estoy... Si lo que quieres es que se haga la experiencia del jugador, es mejor que lo traves ahí en la expulsión. Vemos de nueva cuenta a Chota, y ahí vamos a la gran final. Volveremos a ver los Chota Combos. Vemos ese gran Chota Combo que consta un Down Tilt más un UP. Mejor juegue en un do lado, güey. Más, nada más. Chota. Ah, es por parte de Chota. Es final de finales esta Un shot de combo para ejecutar Clásico Son las 9, son las 9, son las 9 o cual te lo vas a ganar La gente te echó a ganar la salida por eso Te echó a ganar la salida de ese video De esta salida de 15,00 y media y media Creo que no, así que no es prena 9,40 ya te dije Es que hicieron a las 10 Porque la hora que me dio a la salida Yo estaba perdiendo si que ya ponen Pues si es la culpa del restaurante Muy buen saldivo aporte de Chota Chota y Wom Y Wom esperando Un monte de fuego Ya agarran la final Por que se acabe todo No quedan a la casa al rato Y a Cacotorrea Ambos jugando la defensiva Buscando el momento oportuno para atacar Chota aplicando un buen hito smash Demostrando que su luna de magia es superior al Sonic La Chotacá La Chotacá La Chotacá La vamos a añadir acá como tecnología TR La Chotacá Vamos a hacer una Chota El Chota viene de uno Hay que poner azul El Chotacá La Chotacá La Chotacá La Chotacá Sáquela la cámara ¿Cuánto? Quítate Vamos a poner W Y me dijesen la Llevar Y no 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 Más que los otros protocinadores de Monster, incorporar a una cámara GoPro en la cabeza de Chota y es la Chotacamp. Quieres el trampolín ahí te va, bulla. Excelente, aparte de Chota. Backeer. Muy buen Backeer, sí llega, sí llega. Ese trampolín lo detuvo. No tenía asalto, yo pensé que sí tenía asalto. Pero no se puede. No, en este aspecto tampoco es eso. No se puede. Tampoco no se puede hacer wall jump. No, no se puede hacer wall jump en esa pista. Sí, tech jump sí se puede hacer. Pero wall jump no se puede hacer en esa pista. Chota combo. No es suficiente, wey. La falta de furia, wey, de Chota creo que es lo que desencadena, wey. No. No, no. 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 No, no. 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 Ah sí. Todos los Little Mike del mundo ahorita juntando las manos por la victoria de Chota. La gente diga, polla, que era rico. Chotacán. Veamos si será la última partida de la noche. Chota combo mal aplicado. Seguimos viendo la velocidad, la fuerza y la habilidad que viene a salir del MAC. Si Wump queda afuera va a ser el primer torneo en el que me toca ver a Wump perder. Sería épico. Pues está cargando. Pues va bien. Hemos la Chota ahora en problemas. Sonic ha mostrado tener mejor control sobre esta parte. Al menos en el primer stock. Wump ni siquiera intenta el juego fuera del stage. Bastante presión, pero Chota roga de estar sin problemas. Creo que ese porcentaje sería suficiente para volarlo. Y ya se va, güey. Y ya se va, güey. Vamos a tratar de... Un golpe más. El KO Punch activa. Un golpe más. 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 Y ya lo tiene. ¡Ah! Qué forma de desgaste. su oportunidad de llevar a ese campeonato un stock más y se acaba el reinado de Womph MASH cuarta combate la chata cámara MIMI MIMI haz como que lo estás coachando mire no hagas así wey tú tienes el poder just do it do it la chotacan wey voy a pedir esos cortes wey de la chotacan wey a Chile debo tenerlo debo tenerlo como inicio en el canal de YouTube do it just do it de nueva cuenta MASHPOIN para chota ganaste me ocurrió si era yo también quiero mi Womph pero esa morada de Dani no asi se ha quedado en el canal jajaja no sorprendentemente mortifer Stan ok respond brutality ¿por? por parte excelente changer venga 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 ¿Pueda ser decisivo, güey? Ese K.O. Punch Parece que te... Error grave por parte de Chota Tendiéndose ahí Y ganarse con... Ah, eran esas oportunidades Chota Combo no será suficiente, güey De nueva cuenta, los stations muy altos, güey Eish Minimum 1.95 es suficiente para que Chota Combo empiece letal Y... Uy Ese resorte, salvo la vida de Sonic Un Smash Un Chota Combo Un Chota Combo Uy, güey Soltando a Ereos Muy raro, güey Uy, güey Oye Chota Combo Soltando a Ereos Chota Combo Marcremo su campeón . La Chota Combo La Chota Combo ¡Voltate para allá, chupa!